Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Han pasado dos semanas sin subir vídeo y tampoco es que haya pasado nada grave ni es simplemente que mi cabeza no deja de sorprenderme. O sea, los últimos dos meses de 2023 han sido como muy familiares, ya no solamente de tener a nuestras familias de España aquí o de nosotros estar en España, sino también de que Pago ha estado de baja, entonces estábamos todo el tiempo juntos y enero ha sido como un enero de volver a la rutina, pero a lo grande, porque Pago ha vuelto al trabajo, nuestras familias se han ido y también hace un año que soy mamá, entonces como que he estado como reflexionando más sobre el año pasado, que para mí fue un año difícil y un poco como recordar todos esos momentos más, plantearme cómo quiero que sea este año, qué cosas puedo hacer mejor, qué cosas quiero mantener igual, qué cosas ya no quiero. A veces mi mente es como que se estresa, se satura, se bloquea, no sé explicarlo, de repente pues cualquier cosa que grabase me parecía que era inservible, como que a nadie le iba a importar. Yo no es que haga algo grande para los blogs, sino que grabo los blogs según hago mi vida, entonces hay veces que siento que solamente me grabo yo en casa o que solamente me grabo yo preparando el desayuno o haciendo la compra o cosas que hago todas las semanas, porque básicamente son las cosas que sirven a mi vida y a mi familia, entonces pongo que es un poco el síndrome del impostor. No, este es de mamá, ¿vale? Ya has desayunado, ¿te doy un poquito? Mejor quiema un poco, ¿eh? ¿Verdad? ¿Me das al botón? ¿Qué botón es? ¡Muy bien! Todavía no hay botón, ahora hay que hacer esto, ¿ve? Aquí, aprieta aquí abajo, ahí, ahí, muy bien. Ya va, ¿no? Hay que poner la taza, ahora aquí, muy bien. ¡Muy bien, Noah! ¡El final! A mí es como que la sociedad está moldeada, que tienes que producir, tienes que ser mejor, tienes que, tienes que, tienes que, que hay veces que yo pierdo el foco de lo que yo quiero y sobre todo enero suele ser una época así, porque todo el mundo en redes sociales está como resoluciones, no sé cuánto, y yo empecé el año muy, muy bien, pero de repente a mitad de enero ha sido como, como que me lo he replanteado todo otra vez, y aunque seguía grabando, pues, sentía que no tenía valor lo que iba a poner ahí fuera. Aunque vais a ver un blog ahora, siento que me tenía que, tenía que dar una explicación porque no vale desaparecer y no explicar por qué. Buenos días de lunes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Son las 11 de la mañana ya y llevo aquí sentada en pijama, limpiando tarjetas de memoria porque os prometo que entre los blogmas. El haber estado aquí mis padres, el haber tantas cosas seguidas, como que no me he sentado a limpiar el ordenador, ni a limpiar la tarjeta de memoria y ya tengo problemas para sentarme a grabar, rollo estaba grabando con el móvil muchas veces, porque sabía que la tarjeta que estoy usando está en la última y tengo otras dos, no sé dónde están y sé que también están llenas, que por eso estoy usando esta, que es como mi último recurso. Así que he aprovechado para estar un rato en el ordenador, de estos ratos que te parece a ti que no estás haciendo nada, pero en realidad estás preparando el terreno para poder seguir grabando, editando, exportando vídeos, porque ya el ordenador también a veces me decía no tienes suficiente espacio. Así que nada, hoy es un día bastante feo, ha estado lloviendo y así todo el fin de semana. Siendo que llevo sin grabar bastante, estaba como en una buena carrera de que estaba grabando varios vídeos seguidos, pero la semana pasada tuve que estudiar y que trabajar un montón y eso, más la casa, más el niño, es que no he podido sacar tiempo, así que voy a ver si esta semana me va mejor. Voy a ver si tenemos comida preparada todavía de la semana pasada, voy a ver qué tengo en la nevera y voy a vestirme antes de que se despierte el terremoto. Yo sé que para mucha gente estar en casa, las madres o los padres que estamos en casa significa que no es un trabajo, pero realmente es un trabajo que nunca acaba, o sea, nunca acaba. Si no es lavar, es preparar comida, si no es preparar comida, es jugar, educar y ese es el peor de todos para mí. O sea, es el más duro, pues es el que también está dando ejemplos, no es que hagan las cosas y ya está, sino que las tienes que hacer de cierta manera. Es una suerte y yo me siento súper agradecida. Tengo la suerte de poder quedarme en casa con Noah, de disfrutar de él, pero a la vez sé que me gusta mucho, por ejemplo, esto, dar barres, dar clases de barres. Entonces, como que también quiero dar la nota en ese, ¿no? Quiero dar la nota en el trabajo, entonces, estudiar, buscar tiempo. Más aparte, hacer cosas que te gusten, porque es que si no haces cosas que te gusten, como por ejemplo, yo ahora estoy leyendo un montón y estoy contentísima porque es tiempo que me quita de estar en redes sociales y, por ejemplo, ahora que he estado mentalmente un poco más de, ¿debería estar yo también proponiéndome hacer 500.000 cosas este año? ¿Debería yo también estar en plan queriendo ser esta persona? Pues, si me salgo en redes sociales, como que mi mente deja de fantasear y de compararse y de hacer todas estas cosas que realmente pienso que no nos hacen bien. Sin embargo, coger un libro y relajarme y dormirme relajada ha sido el mejor descubrimiento del año hasta ahora. El gustazo de una cocina limpia. Llevaba, pues eso, trabajando toda la semana pasada. Estoy dando un formato nuevo en barra y estoy estudiando todavía más que estudiaba antes. También he estado cubriendo clase. Este fin de semana me tocaba. Tenemos un horario de rotación de fin de semana, pues me tocaba también. Y el sábado, cuando llegué, después de estar jueves, estuve martes, jueves, viernes y sábado, un montón de horas en el estudio, fue como no pienso hacer nada. Me tiré de cabeza a mi libro. A Noah, a Pau, no hice nada. Y ayer, prácticamente, tampoco. Es que ni salimos de casa, porque como estaba lloviendo... Bueno, no, mentira. Yo sí salí de casa. Salí a hacer una clase de barra con unas amigas. Después fuimos a tomarnos un café. Luego volví a casa y ya no volvimos a salir. Entonces hoy he aprovechado como para lavadoras que sí que había puesto la semana pasada, pero que no había doblado o colocado nada de esto. Lo he hecho. He puesto las sábanas a lavar, he recogido la cocina, he recogido el salón... Y ahora se está despertando, ¿no? Otro está despertando Pau, que hoy está trabajando desde casa. Y me voy a ir al trader y cuando vuelva preparo la comida que nos apetece mucho comer algo calentito y voy a hacer garbanzos, como marroquís, con salsa de tomate. Así está súper, súper, súper rico. ¿Se sientan aquí mientras mamá se ponen los zapatos? ¿Vamos a ir al súper? No te falta carrito, ¿vale? Vas a ir en el carrito de la compra. Súper a gustito. Vamos, vente aquí. Vamos, que a ti te gusta mucho ir al súper. Coge el bolso. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos. Vamos a dar un paseíto. Un paseíto bonito. ¿Cómo da el paseíto, mi niño? ¿Pone la chaqueta? Bueno, hace falta la chaqueta. Hacer malabarismos con todas estas cosas, encontrar tiempo para la casa, para tu pareja, para ti, para tu hijo, para tus hobbies, para tu trabajo. Es difícil y yo cuando estoy tensa o cuando estoy en momentos un poco así como de más ansiedad, me cuesta mucho. No es que me cuesta grabar, es que me cuesta verme mientras edito. Evidentemente, si yo sé que no me siento bien, aunque en los vídeos no lo parezca, es como que yo estoy poniendo ahí algo fuera, ¿no? Como que estoy publicando un vídeo en el que siento que estoy vulnerable. Vale, acabo de llegar a casa, no ha dejado llover en todo el santo rato, pero bueno, aquí he traído algunas barritas tanto para no como para nosotros. Apio, levadura nutricional y cogió como cuatro bolsas porque la última vez que fuimos no había y usamos mucha levadura nutricional. Son microgreens, he visto estos rollitos de tofu, son como láminas de tofu, remolacha ya cocida, lentejas, tofu, calabacines para hacer una crema de calabacín, luego cogió estos ñoquis de coliflor que están muy buenos, guisantes congelados, aguacates he cogido varios, segunda bolsa, un pimiento que voy a usar ahora, una berenjena, leche de soja, varios cartones y garbanzos, estas pitas para ahora, tomates, aguacates y patatas, leche, la última bolsa de esto que os he dicho. Y nada, voy a colocar todo esto y voy a hacer los garbanzos, voy a hacer dos latas, he comprado tres creo, ahí tengo alguna. Y aquí tengo más, así que voy a hacer dos latas y así tengo para hoy y para alguna noche esta semana o para algún día para comer yo. ¿Me dejas esto no más? Gracias, hay que guardarlo, ¿vale? Que no se ponga malo, ¿vale? No, 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 no. Otras veces he compartido contenido en el que también he estado así o incluso peor o mejor, o sea, he compartido mucho altibajo durante todos estos años y creo que enero es un mes en el que más gente seguramente se sienta así, porque ves a todas, todas estas personas hablando de objetivos, resoluciones, comparando un año con el anterior y al final pues puede ser un poco como wait, o sea, como que te olvides, pierdes el foco de tu vida y quieres la vida de los demás o quieres hacer cosas que están haciendo los demás cuando, si miras en tu vida, o sea, no tienes que cambiarlo todo, sino quedarte con lo que ya te está funcionando y mejorar lo que no está funcionando o quitarte lo que no está funcionando y poner el foco en algo que te gustaría hacer a ti, no porque lo estén haciendo los demás. Voy a poner dos tostadas a la mami. Ponlo aquí. Toma, cógela. Sí, ponlo aquí. No, no, aquí. Ponlo aquí, aquí, así. Mira. Uno, ponlo tú. Muy bien, así. Ahora aquí, dale aquí este botón para abajo. Así, fuerte. Muy bien. Clap, 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 clap. ¿Ves que está caliente? ¿Sí? Ahora cuando salte, venimos, ¿vale? Uf, como que más no. Pero si yo te has comido todo, vena. ¿Te das mamá media tostada? ¿Eh? ¿Te das mamá media tostada? Sí. Vale, pero no te tienes que enfadar, ¿vale? ¿Es para no? ¿Es para no? ¿Quieres decirte? ¿Nos vamos? ¿Sí? Venga, ven. Venga, ven. Al pilla, pilla, pilla ahora. Al pilla, pilla ahora. ¿Has jugado un ratito? ¿Mientras mamá termina de preparar las cosas? ¿Eh? Este año yo tengo como dos grandes proyectos para mí que son, aparte de mi familia, son el trabajo y conocer gente. Quiero que no interactúe con otros niños. Quiero conocer a otras mamás. Quiero sentirme cómoda cuando estoy con otra gente. Creo que mi ansiedad social ha crecido un montón. No sé si es por llevar tantos años lejos y no estar tan rodeada de gente que cuando estoy con gente desconocida o con mucha gente tengo ansiedad y antes eso no me pasaba. Entonces estoy como aprendiendo. No aprendiendo a socializar, pero aprendiendo a sentirme cómoda cuando estoy con desconocidos. Aprendiendo a dejarme conocer y a conocer a otra gente. A ver que no hay nada de mal. O sea, que como que puedo ser yo misma y esto no tiene que asustar, ¿no? Que a veces como que quieres ser la madre perfecta y esto a mí el año pasado me hizo mucho daño y no quiero que me haga daño este año conociendo a otras mamás. Entonces he estado quedando con varias mamás. Hoy quedo con otra. Ahora cuando se despierte no me voy con otra. O sea que en ese aspecto estoy también como contenta de que estoy dando pasos en la dirección que quiero. Pero es verdad que da miedo, que te pones nerviosa. Así que bueno. A seguir en esta línea. Por otro lado el trabajo he estado en muchas clases. Estoy contenta de que me han dado un horario mejor que nos funciona mejor tanto a Pau como a mí y también estoy empezando a dar clases distintas. Y luego en lo personal estoy disfrutando de la lectura. Me gustaría tener más tiempo como de calidad con Pau, pero es como que no lo encontramos porque cuando llega el final del día es que estamos agotados. Yo mirando al año pasado doy gracias de haber superado un año de maternidad. O sea mi primer año de madre. Estoy contenta con el resultado pero sigo flipando con lo difícil que es y con lo exigente que he sido conmigo misma y que sigo haciendo conmigo misma. En ese aspecto los miedos que pueda tener es como, tío, no puedo comparar mi vida con alguien que no tiene hijos o no puedo comparar mi vida con alguien que, yo que sé, no lo sé. Aunque yo lo hablo aquí y lo razono, luego tengo momentos en los que mi mente por lo que sea no razona. Buenos días de miércoles, me he echado el agua encima, cafelito, tostadas. Hay un niño, me ha robado media tostada después de haber desayunado él ya, pero compartir y vivir, ¿verdad? El lunes al final, ¿qué acabé haciendo? Comimos, me olvidó grabar la comida porque estábamos al teléfono con los padres de Pau y al rato me fui a Barre, no a dar clases sino a tomar yo una clase y cuando volví estaba súper cansada, llevaba varios días así como muy cansada, porque la semana anterior había sido una locura pero también porque justo ayer me bajó la regla y los días de antes me pongo en plan muy cansada. Entonces llegué, no sé qué, es que incluso se me olvidó que estaba haciendo vlog y ayer cuando estaba editando digo, tío, este vlog es que como que no he hecho nada pero al final es que tengo muchos días en mi vida en los que no hago nada. Estoy o todo el día con el niño, o todo el día con el ordenador, o todo el día con el estudio. Como que hago esas tres cosas y faena de la casa. Así que me dio como cosa subirlo y hoy que tengo un día más entretenido digo, pues sigo grabando. Lo malo es que ayer martes no subí vídeo, es como el síndrome del impostor que últimamente lo tengo, como que da igual lo que haga, me creo que no es suficiente, pero bueno. Hoy voy a quedar con la mamá con la que quedé hace algunos vídeos, que es española también, voy a quedar con ella, vamos a ir a una librería que hacen como story time, ¿no? Como cuentos, iba a haber más niños, tengo muchas ganas porque va a ser la primera vez de Noah. O probablemente vaya al dentista. No hay cuarto ahora mismo de la mañana, el story time es a las once y media pero como Noah tiene su siesta a las diez y ya sabéis que somos bastante estrictos con la siesta porque si no luego no duerme por la noche y si no duerme tampoco dormimos nosotros. Voy a ir antes, me voy a llevar mi kinder y me voy a poner a leer en el coche que me quedan dos horas y diez para terminarme el libro que me empecé, no sé si el sábado o el domingo, creo que el sábado, los estoy devorando, de verdad que he encontrado un... que me encanta, no sé, todo lo que leo son thrillers psicológicos así como de mucha intriga y que solamente quiero seguir leyendo y me voy a llevar mi libro y mientras Noah duerme yo leo. Porque si me espero a que duerma la siesta aquí no llego al story time y tengo muchas ganas, o sea, básicamente es el plan. ¡Vas a ver a muchos niños! Me llevo el Invisalign y el cepillo de dientes y la pasta de dientes porque voy a ir más tarde también al dentista ya que voy para allá. Agua. Y aquí he preparado comida para Noah y para Gigi. Y esto lo dejaré en el coche y para llevar encima me llevo mi petillera, ya llevo la cartera, las llaves y todo esto encima mío y ya está. Que estamos listos después de 20 minutos de preparativos. Ya estamos en la biblioteca. Noah, hola. Se acaba de despertar. Yo planeaba leer, ya está despierto, creo que voy a aprovechar a ver si también pues conozco gente. Mi amiga tenía pediatra así que no sé si va a llegar un poco tarde o si va a llegar un poco antes, no sé cuándo va a llegar. Pero eso yo me voy a bajar, ya veo madres que están bajándose del coche por ahí por el espejo, acabo de ver una pasar por detrás. Así que nada, voy a prepararme. He llegado aquí más tarde porque al final voy a ir al dentista a las 3 y voy a pasar el día afuera. Me da la pena dejar allí tanto tiempo sola y la he llevado a Google, a la oficina. Así que nada, mi libro va a tener que esperar, lo voy a dejar aquí. Bueno, he pasado a echar gasolina, he hecho bastantes cosas. Mi niño no se ha dado cuenta de nada porque ha estado durmiendo todo el rato. A ver qué tal en la biblioteca. Me hace ilusión entrar, la verdad, pero también estoy nerviosa. Mira, no, a la biblioteca. ¡La biblioteca! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!